Me siento bien, muy feliz de pues agarrar la invitación a venir y a conocer un poquito de Guatemala Hola amigos de Youtube, yo soy Efraín y bienvenidos a The Leon Fútbol Y si amigos, en realidad Rubio Méndez Rubín ya se encuentra entrenando con la bicolor Esto fue lo que él dijo a su arribo Este jugador hay que recordar que tiene 3 nacionalidades, estadounidense, guatemalteco y mexicano El joven tiene 25 años y vino como visitante y como invitado especial Y esto fue lo que dijo, disfrútalo y empecemos ya con el video Antes de iniciar con el video, te invito a que dejes un pedazo de like y que te suscribas al canal si es primera vez que me ves Y de esta manera estarás al tanto de la información deportiva del fútbol nacional y también internacional en ocasiones Y si amigos, antes de iniciar con las declaraciones de Rubio Rubín, quiero dejarlo muy en claro Esta es una invitación, él se está adaptando al país No significa de que ya haya dado el sí a Guatemala Ya que depende mucho de él y también de la FIFA de que se dé el ok para que él juegue para la selección de Guatemala También quiero hacer la siguiente aclaración Ya que muchos se preguntarán si él realmente puede jugar con la selección de Guatemala La respuesta es que sí amigos, claro que sí, él puede jugar con la selección de Guatemala Pero eso sí, ya no podría ser convocado con la selección de Estados Unidos Que obviamente serían una de sus prioridades para él Obviamente hay que decirlo desde un inicio ¿Por qué no? Y es que hay que ser sinceros amigos Porque escuchen bien lo que él dice a continuación Es primera vez que viene a Guatemala y entonces no lo podemos obligar a la primera Primera vez que ha venido aquí a Guatemala es dos años La verdad que es la primera vez que he estado aquí en Guatemala Para conocer y conocer a los compañeros Estas palabras que le he dicho son muy esperanzadoras No dan mucha esperanza Pero amigos, quiero recalcarles nuevamente lo que le acabo de comentar Y es lo siguiente El ok, tanto de él, no solo depende de él sino que también de la FIFA Señores, si la FIFA da el ok No habría ningún problema de que él sea convocado para la selección y que juegue El otro detalle está de que lo piense muy bien y que tome la decisión Ya que es una decisión grande En lo personal es una decisión grande para él Porque sí, su prioridad siempre ha sido Estados Unidos Por el hecho de haber crecido en ese país La verdad que para mí el pescadito Ruiz fue alguien grande que desde niño vi cuando él estaba con la selección Y pues la verdad que desde niño viendo a él y cómo pasó por la MLS y todo eso Y que tomo con mucho orgullo Yo entiendo que siendo alguien que es el extranjero diferente de otro país Quiero venir y pues ayudar a un país como Guatemala No solo en el fútbol pero también inspirar a la próxima generación de chavos Niños que quieren, no solo eso, de mujeres, de niñas que quieren jugar fútbol un día Y estoy aquí para hacer eso y ayudar y todo eso Y tomo mucho orgullo en eso Y como digo en entrevistas, estoy bien, la verdad la humildad de estar aquí Estoy feliz que estoy aquí Estas palabras son muy esperanzadoras que él diga que Carlos Humberto Pescadito Ruiz Ha sido uno de sus ídolos Que él desde niño lo vio jugar Esto también nos da como que una pauta de que él sí quiere jugar con la selección de Guatemala De que es algo que le va a ayudar a convencerse y decir el sí por la selección Amigos, aún no he dicho que sí va a jugar con Guatemala Lo vuelvo y lo repito Es una gran posibilidad, claro que sí, por lo que le ha dicho Y también por la venida que ciertamente es un compromiso que él venga Pero escuchemos qué más dijo él al respecto Una decisión así toma tiempo Toda mi vida ha crecido en Estados Unidos Mis padres y todo eso La cultura es bien diferente Y pues la verdad que quería venir acá A saber poquito lo que soy Las raíces que soy Intentar de ser lo que soy Entiendo igual temalteco Y pues estoy la verdad, gracias a Dios que estoy aquí Y estoy tomándolo día por día No, Rubio Rubio es un jugador que maneja los dos perfiles, dos pies Y que puede definir en frente a la portería Y que se pone en posiciones para atacar, para meter goles Y pues es un jugador que trabaja duro para el equipo Y pues sí, en el tema de que le gusta estar en frente a la portería Y marcar goles y ser algo diferente Él mencionó precisamente lo que les comentaba, amigos Que es muy difícil tomar una decisión Obviamente que sí, él no ha sido crecido en Guatemala Pero el hecho de que ya esté con nuestra selección Esto significa de que el camino Cada vez se hace más corto Para verlo con la selección de Guatemala Y mi opinión es la siguiente Qué bien por Rubio Rubín que se ha tomado la molestia Y se ha tomado la gran tarea Y sienta un orgullo por la camiseta de Guatemala Y también quiera conocer sus raíces Esto nos habla muy bien del jugador Tal vez no de tanta humildad como puedan decir muchos Pero sí, es un compromiso El venir y estar con la selección de Guatemala Recordemos que el profe Amarini También le ha hecho la invitación a varios jugadores Los cuales hasta el momento no han querido venir Y esto es un gran avance por Rubio Rubín Y es de agradecerle el sacrificio que ha hecho De venir para acá desde Estados Unidos Recordemos que es un viaje largo También deja a su equipo Entonces, mi opinión es la siguiente Aún no nos hagamos la idea Porque no quiero ser amarillista Y decir, sí, Rubio Rubín ya está seleccionado Ya está fijo para jugar con la selección de Guatemala Porque aún no está el ok El cual les comentaba anteriormente Este ok se conocerá dentro de unas horas O dentro de unos días O un par de días Ya que depende mucho de él Sí, depende de que él diga Ok, sí, juego con Guatemala Y también depende mucho de que la FIFA De el ok Si él da el ok Y también la FIFA Enhorabuena Él podría participar con la selección de Guatemala Cuanto antes Y también quedaría desvinculado De cualquier selección Ya sea México O Estados Unidos Aunque la prioridad siempre fue De él Ser de Estados Unidos Y jugar con la selección de Estados Unidos Pero desde el momento En que él dé el ok Para la selección de Guatemala Y participe Sería totalmente chapín Y pertenecerías únicamente A la selección de Guatemala Señores Y tendríamos un jugador Con gran potencial en la delantera Hay que ser sinceros Está pasando por un buen momento Ha tenido un levante de nivel Obviamente dos años atrás No era nadie Pero ahora sí Gracias a la dedicación Y al esfuerzo Que él mismo comentó Que es un jugador Que se esfuerza Y dar lo mejor de él Para su equipo Obviamente la ilusión Es verlo Poder jugar con la selección de Guatemala Y esperemos que así sea Y hasta aquí llegó el video amigos Si te gustó Te invito a que dejes un pedazo de like Que te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Y compártelo con tus amigos Y tampoco andamos vendiendo humo Únicamente estamos informando Lo que está pasando Hasta el momento Y también Aquí se van a enterar De lo que pasará Más adelante Así que nos vemos Chao 1, 2, 3 Come on